Vamos a ponerlo, venga A ver, vale Arriba a la derecha, uy lo tapo ¿Veis arriba mi cara aquí con la lengua? Esta carita de aquí, ¿la veis? Dais aquí y os vais a settings, ¿vale? Settings, clic Y os lleva aquí, ¿vale? A lo que acabáis de ver, lo que estáis viendo ahora ¿Vale? Aquí os vais arriba a conexiones Le dais a conexiones Y dentro vinculáis vuestra cuenta de Steam Con Twitch Simplemente os saldrá el icono de Steam Le dais a vincular, os pedirá que os logueis Con vuestra cuenta de Steam y ya está No voy a darle aquí porque yo tengo muchas cosas conectadas Y no os creo que pase nada, pero pues acá